Ya cambió, notable, llega al fondo, corvo, mete centro, oh, era Urreta Vizcaya, que va como puntero, metido centro, rebota la pelota y es corner. Cuarto de círculo, derecho para Boston River, que empieza a inclinar la balanza. ¿Cómo corre? Este equipo no se cansa nunca. Seguro pasaron por Dormiré, Colchones y Sommier. Sentí el placer de dormir en el mejor Sommier y disfrutá de descansar como nunca antes. Dormiré, 2-4-8-6-3-6-3-1. Acuña se le suma, Pedro Silva se le suma, Guzmán Rodríguez también, Leonardo Costa que ganó la anterior de cabeza, vieron el centro. ¡Gol! ¡Costa! ¡Gol! ¡De Boston River, Leonardo Costa! Venía de ganar en la anterior de cabeza y el centro vino. También el primer palo, pero un horror del arquero Salazar. Que fue a buscar el balón y se quedó con las manos llenas de aire. Ese aire que entró al arco inflando las mallas. La pelota de Costa, Leonardo Costa de cabeza y de cabeza. Boston River empezará a ganar la eliminatoria. Los 23 minutos del primer tiempo, Leonardo Costa. Y número 2, Boston River tiene 1, Zamora 0. Y la solución de la alegría estaba finalmente en la pelota quieta. Acá la virtud del zaguero número 2 que fue a atacar la pelota y además tuvo la fortuna de la muy mala salida del arquero Carlos Salazar en el conjunto de Zamora. Poco le importó a Leonardo Costa y al hincha del Boston. Por ahora, alegría absoluta en el viejo barrio Simón Bolívar. Está ganando el Boston. 1 a 0 sobre Zamora. Viví la emoción del fútbol en tuya y niña por el espectador. La tiene Boston River. La apertura por el sector izquierdo. Atención, vendrá el envío contra el área. Pasa otra vez Pedro Silva. Vino del centro. Acuña de cabeza. ¡Gol! 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 Matías Acuña. Entró a cabecear por el segundo pal. Un tistazo notable abajo. Inatajable para el arquero Salazar. Para encontrar el segundo gol temprano. Como lo pedían los hinchas. Como lo reclamaba el comentarista Andrés Yancho Brune. Acuña de cabeza también. Y por arriba. Boston River encuentra la amplitud. En el marcador 10 minutos del segundo tiempo. El número 29 a la cabeza. Saca la quiniela. Boston River que tiene 2 a 0. Y le pone un poquito de justicia al trámite del conjunto uruguayo. Tras el envío por punta izquierda apareció Matías Acuña. El pequeño gigante en el área le ganó al zaguero del conjunto venezolano. Un lindo cabezazo. Un lindo cabezazo la puso contra el palo izquierdo. Es merecido. Que gane Boston River pero también la diferencia. Ahora gana el conjunto rojiverde. 2 a 0 sobre Zamora. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Salida por la brecha de Zamora con Fernández jugando por adentro. Vino para Martínez. Apertura por la izquierda para Jason Ramírez. Acá la tiene el número 26. En cara sobre la marca de Corvo. La mete contra la puerta de la área. Venía para Martínez otra vez. Saca Boston River. Le queda para Martín Fernández. Se junta con Martín Alejandro Fernández. Que abre por la izquierda. Y se manda por allá el kick. Y avanza Boston River. Se vino por la izquierda. Libera. Desbordó. Se metió en el área. Peligro. Va al fondo. El toque atrás. Emiliano. Gol. 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 Boston River entró a tocar. El River en Semiliano Gómez. Tomá y hacelo. Le dijo el kick. Olivera que se mandó en una nueva carrera. Pero el sector izquierdo desbordó. Llegó al fondo. Y la jugada más vieja. Quizás del fútbol centro. Atrás y entró. Gómez. A tocar suavemente para marcar a los 19 minutos del segundo tiempo. El tercero encamina la eliminatoria. Boston River por la primera fase de la Libertadores. El sastre. Se pone el traje y le queda pintadito. Boston River tiene tres. Zamora cero. El gol del riverense Gómez. Los aplausos son para el riverense Emiliano Gómez. Pero las miradas deben ir con el Quique Olivera. Puso primera, segunda, tercera. Tenía esta caja de secta. El auto del número nueve le ganó en velocidad y en potencia. Fue hasta la línea final. El pase atrás. Solamente tenía que colocar el pie. El número siete del conjunto de Boston River en triple G. La victoria por ahora gana. Gusta y golea el conjunto uruguayo. Tres a cero sobre el elenco de Zamora. Viví la emoción del fútbol. Intuya y mía por El Espectador. Música 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 Gracias.